Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Aprovecho esta oportunidad que Dios me concede. Primeramente, para desearte cosas lindas, saludarte en el nombre de Jesús. Sé que a través de este canal hemos sido bendecidos de una forma especial. La palabra de Dios llega a través de las grabaciones y el Espíritu Santo te habla. Ustedes saben los que están afuera en los Estados Unidos o en diferentes países de Latinoamérica, que vivimos momentos difíciles acá en Puerto Rico, momentos de cambios, momentos que surgen un montón de ideas y bendiciones. Son muchos de ustedes los que me han escrito o a través de Facebook nos han hablado, que quieren ayudar a este ministerio, que quieren bendecir a este ministerio, pero que no encuentran la manera como hacerlo. Es un poco difícil ya por carta, hay que hacer muchas cosas, a veces los cheques no llegan. Bueno, hoy en día la tecnología ha cambiado muchísimo y es una bendición. Nosotros tenemos un sistema de ATH móvil. Esta ATH móvil permite que usted envíe una ofrenda a este ministerio y nosotros podamos recibirlo por teléfono. El número que yo le voy a dar ahora es el número que usted tiene que marcar para que tenga esta bendición. Es el 787-396-5329. Siempre el prefijo es 787, que es el área de Puerto Rico. A través de él puede enviar tu bendición. Yo sé que son muchos los hermanos que nos quieren ayudar y de corazón lo necesitamos. Tu ofrenda va a ser una gran bendición y cambiaría el destino nuestro para seguir adelante, para no detenernos y que puertas se sigan abriendo. Agradecería de corazón que siembres esa semilla en este ministerio, que él ya seguro va a devolver en bendición a tu vida. Nosotros estamos listos ahora para ver una palabra poderosa. La palabra que va a salir hoy cambia destinos, trae nuevas ilusiones y fuerzas y saca el pecado, el dolor y la amargura de tu alma. Así que concéntrate en esta palabra, porque Dios viene a bendecirte a través de ella y a sanar tu querida. Vamos a recibirla y luego yo hablo con ustedes. Vamos ahora. Yo regreso y amén. Yo necesito que pide rápido a su hermano y dile, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Usted conoce a su pastor, hermano, y usted sabe que yo soy un hombre de fe. Y soy un hombre que creo con todo el corazón que mientras uno tenga vida y esperanza, que pueda haber pasado esta misma semana algo horrible, pérdida de trabajo, una mala noticia, un momento de dolor. Pero yo siempre he pensado que para lograr cosas grandes en la vida hay que pasar grandes pruebas. No es posible uno llegar a una bendición grande sobre ti cuando realmente tú no estás preocupado, o cuidando, o guardando algo con mucho valor. Solamente lo que se valoriza es lo que uno realmente cuida y ve. Por eso cuando usted ve a estos niños ricos que nacen siendo millonarios, así mismo botan el dinero, porque no lo trabajaron, no se bajaron. Y para ellos es fácil botar. Pero observe, hay un mexicano, se llama algo así, uno de los millonarios más grandes del mundo. Y el tipo tú lo ves vestido, su cabancito normal, también, una galfa normal. Tú lo ves por ahí, tú dices, debe ser el de la esquina, Pepe el que vende vianda. Y en realidad es un hombre multimillonario. Le hicieron una entrevista y le preguntaron, me dicen, ¿por qué? A mí me costó mucho llegar a donde yo he llegado. Yo no estoy para botar el dinero. De mí dependen más de mil típicos de familiares y yo tengo que guardar. ¿Entienden? La medida que las cosas no cuentan, nosotros sabemos valorizarlas muchísimo más. Por eso yo siempre le hablo a mis jóvenes que están aquí, jóvenes, señoritas, la muchacha, y a las hermanas que estén solteras. De esa manera. Yo no puedo conocer un hombre. Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos besarnos? Ay, mañana nos contamos. Yo creo que aprende así a usted, usted tiene que dar una vela. Usted tiene que aprender a darse valer. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que te va a decir? ¿No tiene que ir para nada? Aguantate un momentito, mi amor. Que esto vale. Hay que poner las cosas delante de Dios. ¿Sí? No crea que usted va a conquistar un hombre solamente por hacer lo que él quiere que usted haga. Usted tiene que ser mucho más sabio que eso. Usted tiene que entender que el hombre, por naturaleza, es cazador. Y si usted expresa fácil. No voy a seguir hablando de eso, así que lo dejamos ahí y terminamos. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablarte de la importancia que tiene el entender que no es demasiado tarde. ¿Todavía usted tiene sueños? ¿Todavía usted cree que algo maravilloso puede pasar en su vida? ¿Sabía usted que usted no ha ido todavía a países que Dios tiene preparados para tu vida? ¿Sabía usted que usted todavía no se ha montado en el mejor cargo de su vida? ¿Y ha tenido la relación más bella y hermosa que puede ser con tu esposa? ¿Que Dios la vive y la ponga bella y a lo que esté soltero Dios tiene tu maravilloso cristiano preparado? ¿Sabía usted que Dios tiene todo listo? Y nunca es demasiado tarde. Usted tiene que aprender a agarrarse de la palabra. El problema con nuestra vida son las circunstancias. Y yo lo entiendo. Las circunstancias nos rodean. Pero yo a través de un nombre quiero hablarte de una palabra que Dios me dio ayer. Y que tocó mucho mi corazón. Porque es la realidad de lo que vivimos día a día. ¿Usted conoce a Moisés? ¿Se acuerda de Moisés? Una historia bien conocida. Un niño que nace. En el tiempo que nace, nace de una madre hebrea. El rey que estaba en aquel tiempo había mandado a matar a todos los niños menores de dos años. Su mamá lo mete en una cunita que de ahí es que sale el nombre de él. ¿Tú tienes un Moisés en tu casa para beber? Es como un protector, ¿verdad? Y lo tiene que el río Nilo, claro, velando desde la orilla. Ahí no se dice muchas cosas, pero el río Nilo es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Y hay latartos, hay un montón de cosas. O sea, que desde que nació esta vez, este hombre, su vida fue gracia, mi amor, yo te lo diga. Su vida fue un riego, fue un acto de fe. Cuando llegó al lugar, llegaba a un lugar donde se estaba bañando en esa misma hora. Mire qué casualidad, la hija del faraón. Y cuando vio al nene, dijo, que lo que me ha tomado, ¿eh? Usted sabe que todos los hijos de nosotros cuando son chiquititos dicen, Dios mío, yo me lo comería. Y a los 16 años dicen, si me lo hubiera comido, a echar la taja. Que mucha candela me ha dado. Bueno, pero así es la vida. La cuestión es que, hermano, que es la hija del faraón, y se hizo. ¿Sabe que Moisés llegó a ser? El nieto del faraón. Para que usted entienda lo que quiere decir, faraón era el hombre más poderoso del mundo, con el país más poderoso del mundo en aquel momento. Debo de ser un hebreo escondido yendo a ser un casi rey, un príncipe escogido. Ahora, yo quiero hablarte de una situación. Un día, Moisés despierta de su realidad, y se da cuenta que realmente él no era egipcio. Él no tenía nada con Egipcio. Él no era egipcio. Él era un hombre de Israel. Y fue a su pueblo y lo vio. Y me dice, hermano, hay algo que nos pesa en el corazón. Si usted es americano, usted se siente americano. Si usted se siente japonés, se siente japonés. Y el mexicano, no son los mexicanos, no son su patria. Es algo que es tan natural. Y cuando Moisés vio de momento a su pueblo, sintió algo en el corazón. Lo vio siendo esclavizado y le dolió en el alma. Y entonces un egipcio, con un látigo, le estaba golpeando a uno de los del pueblo de Israel, porque eran esclavos para hacer el trabajo. Y Moisés perdió la cabeza. Mírate al lado y le compierta la cabeza. Perdió la cabeza. ¿Y sabe lo que hizo? Lo mató. Lo mató. Así que Moisés se convirtió en asesino. Al otro día, pasa por el mismo lugar. Habían dos hebreos peleando entre ellos mismos. Gente de la misma nación. Moisés va a ser malo y dice, Ustedes son hermanos, ¿qué hacen peleando? Y él le dijo, ¿qué? Nos vas a matar como mataste al leyendo. Y Moisés dijo, parece que la comáis. Ya lo dijo todo. Y dijo, si me quedo aquí. Me van a matar. Y huyo. Cuando huye, huye a un desierto. Y yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir. En este desierto, Moisés estuvo 40 años. Diga conmigo, 40 años. 40 años son muchos años. El desierto de Mariano. Un lugar inóptito, solitario, difícil de vivir. Quiero que usted me escuche ahora. No para condenarlo, sino para que entienda. Nuestras malas decisiones pueden cambiar el rumbo de bendición en nuestra vida por años. Malas decisiones pueden detener que seamos bendecidos por años. No nos damos cuenta que cometemos errores y tomamos decisiones sin pensar. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés no pensó su decisión. Pero, mientras yo leía eso, Dios me puso en el corazón esta frase. Me dijo, yo puedo cambiar el rumbo de la vida y hacer que los milagros chiquen. Por favor, mira a tu hermano y dígame, nunca es demasiado tarde. Yo quiero hablarle hoy a cualquier persona que esté en el desierto de Mariano. A cualquier persona que haya perdido sus ilusiones. Que está viendo que su mundo se está derrumbando a su lado. Que todo lo que pensó que era su fuerza, hoy se está desvaneciendo delante de sus ojos. El desierto de Mariano es un lugar que vivimos todas las personas. Empezando conmigo. Que en algún momento hemos tomado alguna decisión equivocada. Y yo quiero que tú analices hoy tu mente y tu corazón conmigo. Mire cómo afecta el desierto de Mariano. Escuche bien. Vamos a leer de Moisés. Libro de Hechos, capítulo 7, verso 22. Aparece en pantalla. Está con nosotros hoy nuestro hermano Pedro y su hermosa esposa. que es una ganadora de un concurso de Mi Universo. Estas dos seres que amo, que son mis hijos, están ahí al lado. Pedro es quien graba todo nuestro ministerio para YouTube. Él lo hace en Carolina, pero tuvo que cambiar en la mañana acá porque tiene una situación de su trabajo. Así que a usted me le da un aplauso a este hombre sacrificado. Y a tu hermosa esposa. Mire lo que era Moisés. Mire lo que era Moisés. Hechos, capítulo 7, verso 22. Cuando hubo cumplido a la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esto es así que es bien, porque es el hermano Pedro. Hechos, tú me imaginas. Hechos, capítulo 7, verso 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los servicios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Señor director, leemos un momento. ¿Quién está? Víctor está hoy. Víctor está la novia. No te me pongas nervioso. ¿Ok? Y fue enseñado, ¿quién? Moisés. En toda, ¿qué? Sabiduría de los servicios. ¿Y era qué? Poderoso en qué. ¿Y en qué más? Cuando tenía 40 años. O sea que estamos hablando de un tipo que era un bravo. Tenía conocimiento, tenía autoridad, tenía poder. Hablaba y la gente se quedaba, wow. Te digo, habla y convence. Es cuatro años más. ¿Cuánto te entiendes? El tipo tenía poder, ¿tú sabes? El tipo tenía poder. Díganle al lado de poder reír un poquito, no hay nada más. Las cuestiones que él se sentía con esa autoridad. Hasta que cometió el error. Y cuando cometió el error, se fue al desierto. ¿Por cuántos años? 40 años. 40 años más. Ahora usted va a ver cuando Dios se le aparece a Moisés y lo escoge con una gran misión. Y le dice, yo te escogí a ti para libertar a mi pueblo. Mire lo que Moisés le dice. Escuche bien. Éxodo capítulo 4, verso 10. Mire lo que le dice ahora. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero ese es el mismo hombre de hoy. Fíjense que Dios dijo bien claro que Moisés fue criado, enseñado en las mejores universidades de Egipto, con el mejor de los maestros. Y el hombre hablaba con poder, hablaba con autoridad. Y todo lo que hacía era poderoso. Cuando Dios se le aparece, le dice, yo no sé hablar. Tengo miedo. Y soy tartamudo. No tengo facilidad de hablar. Pero no es tan solo que diga eso, Señor, dile a tu hermano. Es que dice esto. Dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor, yo nunca he sido un hombre de fácil palabra. Como que nunca. Como que nunca. Si había dicho que era un hombre poderoso en palabras. Fíjese lo que hace el desierto. El desierto te hace pensar. Que todas las habilidades que tú tenías, ya no se han sido. ¡Santo! No sé si alguien me perdió. Es una capacidad diabólica de Satanás. De hacernos sentir que no servimos. Que no vamos a poder lograr. Por favor, mira a tu hermano y dile, nunca es demasiado tarde. Todo el plan de Satanás ha venido para decirte que tú no eres lo que Dios escogió tu vida para hacer. Tú eres un conquistador. Tú eres un guerrero. Tú eres un luchador. Tú vas a lograr tu meta. Y nada ni nadie lo va a impedir. Pastor, usted me está hablando a mí de victoria, de bendición. Y yo lo que me estoy despediendo es de fracaso y de problema. ¡Sí! ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás en el desierto de Mariano. Y en el desierto de Mariano uno solo piensa. No se puede. No se puede. No lo voy a lograr. No tengo solución. No hay dirección para mí. ¿Usted sabe lo que uno recibe en el desierto? Yo nunca he estado ahí. Envejecimiento y cama. Cualquier hermano en mi iglesia que tenga problemas con la calambre conmigo al terminar el cuento. Voy a llorar y le voy a dar el número del tíctico. A la hora. Ella aparece. Ella me incite para que se vayan. El que haya dicho envejecimiento y cama, lo que significa es esto. Vendió toda su confianza. Ese es el trabajo de Satanás. Robar, matar y destruir tu confianza. ¿O tú crees que lo que Dios a ti te dio como administrador, como negociante, como guerrero, como hombre, te lo puede quitar el diablo? No hay diablo en esta tierra que te pueda quitar el don que Dios a ti te dio. Cuando uno sabe, no camina. Si hay alguien aquí hoy que haya perdido su sueño, yo quiero decirte que tú estás en el desierto de María. No me mire, hermano. Estás en un lugar donde el enemigo te tiene atrapado. Crees que no vas a lograr nada, que no viene nada a tu vida. Dígame, amigo, confío en Dios. Confío en Dios. Dios llamó a Moisés y lo escogió. ¿Y qué le dijo Moisés? Elegiste al hombre equivocado. Yo no sé ni hablar. Y Dios le dijo, yo no elijo a gente equivocada. Si usted está aquí hoy, es porque yo lo elegí a usted. Y yo lo voy a levantar a usted. Y yo lo voy a bendecir a usted. No por tu humildud, no por tu voluntad, sino por mí que soy tu Dios. Alguien dígame, Dios te bendiga, mis santos. Cuando uno entiende, nunca es demasiado tarde. Te voy a dar un primer consejo. Para que puedas de nuevo volver a abrir tu sala. No mire las circunstancias. Enfócate en Dios. Diga, amigo, bien el milagro. Moisés huyó del desierto porque había matado a uno. Y por eso, pues Dios, si tú me puedes decir a mí, tú me lo puedes decir. Yo sé que me... Pastor, yo no he matado a nadie. Yo no mato ni mosquitos. Yo te bendiga, mis santos. Yo no mato ni las moscas. Yo no... Sí, sí, sí. Pero es que cuando estamos en el desierto, no nos damos cuenta que matamos de otra manera. Matamos a los seres que amamos. Matamos con las palabras. Porque tú estás herido y tú quieres. Tú golpeas. Porque tú estás frustrado y haces que todo el que está a su lado te sienta frustrado. Yo, yo, lo que te estoy hablando es mi historia, hermano. Yo la viví. Y yo me sentí en ese lugar. Yo sentía como una desolación, una tristeza, un dolor. Y yo creía que mi iglesia estaba igual. Y el que estaba mal era yo. La sensación de vacío en mi corazón. Usted tiene que entender que Dios nos va a empujar, diga conmigo, empujar hasta el borde del precipicio para que tú reacciones. Porque tú eres un escogido. Las circunstancias es parte de la obra que Dios está haciendo. Lo que yo tengo que controlar es matar a la gente con mi lengua. Matar a la gente con engaño, con el homo, destruyendo sus propios sueños. A veces, en un segundo, una palabra. Escuchéme, marido y mujeres que están aquí. Una palabra. Yo voy a hablar al hombre primero. Hombre, te quiero decir una cosa. Tu mujer tiene un chip de 695 mil megas, un patio, esa cosa que tiene. No olvida. Te la puedes guardar 3 años, 4 años. Y un día, cuando menos tú te lo esperas. ¿Tú te acuerdas aquel día? Que tú me dijiste a mí. Que tenía puesta una camisa azul con un pantalón blanco. Y estabas en la mesa tomando tu café medio agregado. Y me dijiste que yo era insoportable. No lo he olvidado. Qué arrepentido. Pero ¿sabes lo que causó eso? Una palabra. Sí, señor. Tú le dijiste insoportable. Ella nunca se olvidó de eso. Marido, consejo. Consejo, marido. Jamás. 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 Le digas a tu esposa que estás gorda. Jamás. Jamás. No lo va a olvidar. Maestro, tenemos la pantalla. Tenemos la pantalla. Mírala lo que ocurre. Observe la pantalla. Esto es lo que ocurre cuando usted usa mal la palabra. Y cuando deja que la palabra entre al corazón de otra persona y le haga daño. Mi señor director del cielo, si usted la tiene, la puede poner. Gloria a Dios. Ahí viene. Ahí viene. Es que la puede ser la marca de nuestra computadora. Alasca. Eso es lo que pasa. Nos derrumbamos por dentro. Nuestra palabra construye, no destruye. Aprende a hacer uso. Por eso, cuando usted no tenga algo bueno que decir, es mejor. Hace silencio. Ve delante de Dios. Dios, ayúdame. Dirígeme. No quiero cometer más errores. Miren lo que pasó en Hechos 7.30. Ya yo estoy acabando. Estoy en mi querida. Miren lo que pasó en Hechos 7.30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Cuántos años habían pasado? Cuando se fue de Hechos, ¿cuántos años él tenía? Y ahora más 40 son 80 años. Y era tu hermano y dile, nunca es tarde para Dios. A los 80 años, Dios se le aparece. El propósito de Dios va a ser cumplido en ti, tarde o temprano. Yo le voy a decir una cosa. Si usted está sentado hoy en esta iglesia, no vas a poder escapar de mí. Sea aquí, sea en otro país, sea en un momento de tu trabajo, sea en un momento de enparcimiento, Dios va a ir. Y te va a hablar directo al corazón. Y te va a decir, a ti, te escogí yo. Por eso te llevé aquel día a la iglesia de ese pastor, que es loco y todo lo que digan de él, pero es mi pastor. Al pastor, y te habló y te lo dijo, nunca es tarde para ti. Y a los 80 años, todo cambió. De un hombre amargado, de un hombre enojado, de un hombre herido, que había perdido su capacidad de hablar, de moverse, de hacer negocios. Estaba haciendo un negocio que no era su negocio, estaba en otro camino. Surgió aquel hombre otra vez, Moisés. Y mire lo que pasa en Jesucristo capítulo 3, verso 1, cuando Dios lo llama. Esta parte es bien importante. Lo que te voy a hablar ahora es una revelación. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le quiere enseñar. Ored, diga conmigo, ored. El monte Ored es el lugar donde Dios te presenta su futuro y te hace olvidar. Tu pasada. Ored es un lugar de decisiones. Ored es un lugar donde Dios te habla directo al corazón. Tienes que mirar adelante y dejar de pensar en lo que pasó. No te puedes seguir condenando o cargando una cruz que ya yo saqué de tu vida. Si cometiste un error, amén. Pero yo tengo un futuro para ti. Tengo un lugar de bendición para ti. Y te voy a prosperar. Y te voy a guiar. Y te voy a bendecir. Ored es un lugar de decisiones. Pero a la misma vez el lugar donde Dios sobra. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Tú hoy no sientes que nada se soluciona. Tú hoy sientes que cada día el problema es más grande. ¿Sabes dónde uno encuentra el monte Ored? En la presencia de Dios. No hubo que a nadie ahora. Enciérrate. Donde nadie te moleste. Enciérrate. Y dile, bueno Señor, aquí estoy. Y si quieres ser sincero, díselo mejor. Aquí está lo que queda de mí. Ahora necesito que me hables. Necesito que me hable y que yo pueda dejar atrás mi pasado. Y por primera vez ver con claridad mi futuro. Del monte Ored se sale con ilusiones. Del monte Ored se sale con sueños. Uno no termina oculto para regresar a su casa. Igual de amancado. Igual de herido. Igual de frustrado. Entonces usted no llegó ni al monte de toro negro allá arriba. Usted tiene que llegar al monte de Dios. Y decirle a Dios, háblame Señor. Yo quiero oír tu voz. En el momento que tú dispongas tu corazón. Entonces Dios va a comenzar la nueva obra en ti. Olvídate de lo que está pasando. De cosas peores que ha librado a ti Dios. Para que tú no te acuerdas. No, no, no va a ser como el diablo te ha dicho. Va a ser como Dios te está diciendo. Viene algo mejor. Voy a darle una promesa. No sé a quién. Pero si usted cree que esta palabra sale para usted. Usted va a pegar un amén al final. Pero mire, pegue lo que es. Que se oiga. Que se oiga en el monte de Dios. Libro de Joel. Capítulo 2. Esto fue lo que Dios me mandó a decirte hoy. Verso 25 y verso 26. Dice Dios. Y os restudiré los años que comió la oruga. El saltón. El revoltó en la costa. El gran ejército que envíe contra ustedes. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Dios a vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Te dice Dios hoy. Que voy a devolver todo lo que el diablo te robó. Todo lo que el diablo te quitó. Todo lo que el diablo en ilusiones te arrastró. Te voy a devolver mi gracia, mi misericordia, mi bendición. Te voy a devolver mi prosperidad. Te voy a devolver la alegría. Te voy a devolver el gozo. Te voy a devolver la juventud. Y voy a hacer cosas contigo maravillosas. No, 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 nadie dijo a mí de nuevo. Pastor, pastor, ¿cómo va a pasar esto? Dígame, ¿cómo va a pasar esto? Te lo digo rápido. Éxodo capítulo 3, verso 2. Ya tiene la promesa. Miren, la promesa de unos pocos y por la fecha. Hoy estamos a marzo 5, 2017. Dios me dijo que este año me va a devolver todo lo que el diablo me robó. Y yo la hago, digo, hoy el capítulo 2, verso 23, 24, 25. Pero ahora leemos, Éxodo capítulo 3, verso 2. Dice así. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Tiene que perimentar la presencia. Yo soy un hombre que Dios ha tenido que bregar mucho conmigo en todo lo relacionado con la finanza. Porque como yo le he explicado, yo soy egresado de la universidad y mi concentración es en finanza. Yo estudié un minor en contabilidad y los demás en finanza. Los que saben cómo se trabaja con finanza, saben que los que somos financieros, hacemos planes. O sea, a mí me da el contable el presupuesto y yo con el presupuesto hago un plan para de aquí a un año, año y medio, que debo gastar, donde lo debo poner, que debo hacer, no lo muevo. Ese es el que trabaja con la finanza. Y cuando tú vienes a Cristo y Dios me llamó como me llamó, que me dijo, anda, déjalo todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Que Dios, de ser un hombre rico y bendecido a los 23 años, me deja en la total pobreza que finanza y va a usar yo. ¿Qué plan tenía yo sin ti, si al otro día no tenía que comer? Dios tuvo que llevarme hasta cero y anhelar solamente una cosa, la presencia. Yo tenía que levantarme cada mañana a las 4 de la mañana a decirle, Dios, no tengo desayuno para mis hijos. Y tú me llamaste a esta vida y yo era un hombre rico y tú lo sabes, tenía casas, procesiones, negocios, terrenos. Era un hombre rico y me dijiste que lo vendiera todo. Me hiciste misionero en El Salvador. Construimos la iglesia en El Salvador, la iglesia Nuevo Testamento, en San Miguel, en El Salvador, con el dinero que era mío, se levantó aquello allí. Y ahora tú me vas a dejar en vergüenza a mí y vas a dejar a mis hijos morir de hambre. Lo único que podía ir era a su presencia. Y venía Dios. Y sentía su nombre. Por casi 4 meses aparecía desayuno en la puerta de mi casa. Después me enteré que era un hermano. Después supe que una vecina que me odiaba me dejaba desayuno y me odiaba. Porque ella era santera. De 8 meses, 8 meses, ¿sabes? Y yo comiendo la comida era santera. Y me creía bien. Cuando uno ora, todo es santificado. ¿Cómo saber cuando Dios está a punto de hacer algo maravilloso? Usted sabe cómo uno lo sabe. Por su chiquita. Cuando Dios se hace visible, no es para que usted diga, oh, gloria a Dios. Y Dios diga, sí, alabame, alabame, alabame. ¿Qué quiero? No es eso. Cuando Dios se hace visible, como lo está haciendo ahora, se hace visible porque va a ser algo grande. Porque te va a abrir una puerta que estaba cerrada. Porque te va a llegar un dinero que tú no esperabas. Porque hay alguien que se está moviendo que va a ser la bendición económica en tu vida. La bendición de sanidad divina. La bendición de una relación. Pero Dios se está moviendo para tener... Ya me voy, casi me voy. Escúcheme. Dios nunca se hace palpable a menos que haya un gran propósito. Por eso es que tú tienes que buscar la presencia de Dios. En el mismo Hecho 2, 3, versos 3 y 4, mire lo que sucedió. Dice así. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran misión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Señor, diré tú, usted podría ser tan posible que hubiera sido el verso 3, el anterior. Oiga, el verso 3. Entonces Moisés dijo, ¿qué dijo? Que Dios. ¿Por qué? Mira tu hermano, y le anote a que... Que Dios. Ah, es que a mí no me viene ninguna bendición. Es que todos los días tengo problemas, que todos los días tengo batallas, hermano, y usted está orando. No tengo tiempo para eso. Ah, bueno. Dice que Dios no le habla a Moisés hasta que Moisés va a él. Si usted no se acerca a Dios, Dios no le puede hablar, iglesia, entiéndame. Porque no estoy hablando de una salvación, estoy hablando de una dirección. cuando Dios te va a dar dirección a tu vida y viene a traerte una gran bendición, Dios aguarda que tú te acerques. Deleítate en Jehová y Él concederá las bendiciones de tu corazón. ¿Entiende? Cuando Moisés da los primeros pasos, Dios le habló. Moisés. Moisés. Digo su nombre claro y firme. Sin duda. Si hoy todavía no entiende que es a ti que Dios te está llamando, es porque está desconectado. Tú no entiendes por qué está desconectado. ¿Alguna vez usted ha datado con su teléfono a un lugar donde no hay señal? Y uno hace todo lo ha preparado. Y la señal no llega. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? No hay conexión. Por eso hay gente en la iglesia que no me entiende cuando yo predico lo que no es conexión conmigo. Es conexión con Dios. Dios te está hablando ahora y te está diciendo óyeme porque este año va a pasar algo grande en tu vida. Este año va a pasar algo grande en tu vida. Los cambios vienen no como dicen allá afuera, como yo hago cambios en tu vida. Deja de mirar todo lo que pueda ser malo porque yo tengo algo grande para ti. Pero tienes que acercarte a mí. Y voy a terminar con el verso 5. Mira el verso 5 lo que dice. Y dijo no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Cuando Moisés se acerca y estaba a punto de llegar Dios le dice jolio bolsa aguante de la manera que estás no puedes entrar. Y le miró los pies se aquea de los pies que están aquí. no me malinterpreten déjeme explicarlo. Le dijo tú tienes puesto una sandalia y con esa sandalia si usted mira los pies de su hermano llegue a y todo el mundo ya yo no uso tacos. Vaya aprendiendo la vida. Pero aunque yo no use tacos tengo una ¿qué? Una suela. Y aunque usted vea que la suela no me levanta mucho eso no era un chiste para él aunque usted no vea que la suela me levanta mucho me despega del piso. Ahora yo quiero que usted entienda por qué Dios le dijo quítate la sandalia. Cuando uno se quita los zapatos en el desierto ¿qué toca? Pierna arena ¿de qué fuiste formado tú? De la tierra. Dios le dijo cuando venga delante de mí que no haya nada de ti que venga a levantarse en mi presencia. Necesito que venga con tus pies descalzos. ¿Qué significa eso? Reconociendo Dios sin ti yo no sueño. Dios me llevó a ese lugar qué lugar tremendo hermano. Cuando tú le dices a Dios de nada nada me vale yo le dije a Dios de nada me vale haber nacido en el Evangelio haber tenido cincuenta y pico de años en el Evangelio nada nada haberme conocido la Biblia del lado de Apocalipsis mandé quince veces en mi vida todo de nada me sirve porque ante tu presencia no soy nada la presencia del Señor está aquí tan cierto que la puedo sentir la presencia del Señor está aquí la presencia del Señor está aquí si usted si usted me entendió hoy tiene que despojarse porque Dios hizo que a mí no me sirvieran las finanzas cuando entré en este camino porque esas eran mis sandalias a veces uno va donde Dios y dice Señor ayúdame y yo voy a hacer esto voy a hacer esto y mi humana me va a ayudar con préstamos y Pepe me va a dar acá y cuando yo planifique todo está bien tú me ayudas Señor y la Dios lo tiene puesta la sandalía cuando uno va adelante Dios no le dice a Dios lo que Dios debe hacer uno le dice a Dios Dios dime que le voy a hacer si tú me hablas yo me dejo papá iglesia pongase de pie quiero terminar dejándote en el corazón este pensamiento por favor hermano durante toda esta semana si quieres escríbelo escríbelo en la nevera escríbelo cuando entres a tu negocio que se vea cuando entres a tu trabajo que se vea la frase clara del Espíritu Santo nunca es tarde para Dios no te rindas ahora tú no vas a fracasar no te rindas de tu sueño porque tú lo vas a lograr sigue creyendo busca la presencia de Dios antes de ir a tu trabajo a tu negocio a lo que tú haces antes vete a la presencia de Dios y de Dios sin ti no puedo hacer nada y quítate la sandalia dile todos mis planes no sirven porque yo he entendido tus palabras tus planes son más altos que los míos y tus pensamientos más grandes y altos que los míos yo quiero confiar en ti quiero confiar en ti así que este día lo declaro usted sabe lo que hacen los judíos le voy a decir esto es un secreto los judíos usted sabe que los judíos son el pueblo de Dios los judíos tienen una mentalidad de ser jefes ellos no tienen mentalidad de ser empleados aquí el puertorriqueño tiene la mentalidad de ser empleados yo soy burico mi amor puertorriqueco Tito y Kiria y todas esas pero la verdad es esa luchamos para hacer ricos a otros no tenemos la valentía de tirarnos sin miedo tenemos que desarrollar eso el judío desde niño enseña a su hijo y se lo dice a este jefe crea crea ideas echa para adelante tira tu negocio te vas a bendecir y todos hacen esto la primera venta del día se la dan a Dios dice Dios esto es tuyo esto es tuyo mira a ver lo que tú vas a hacer con eso y desde ahí que todo lo que entra sea santo y hermano yo vi un poco judío yo no sé si usted sabe que la gente vaya a Wallman y pregunte allí si es usted árabe que lo van a a Wallman de a mí mismo yo sé que son judíos todos son judíos la gente más rica del mundo son judíos ¿usted sabe lo que ha logrado desarrollar un judío? ha desarrollado en el desierto sembradío siembran flores en el desierto desarrollar un sistema que es el sistema ¿cómo se llama eso? el hidrofónico el hidrofónico eso es increíble no tiene problema porque siempre han puesto a Dios delante nunca se olvide que su solución no viene de aquí viene de allá estamos listos para ser bendecidos iglesia por favor en este momento guárdalo en su corazón a donde quiera que vaya esta semana nunca es tarde para mi bendición Dios me va a dar mi bendición nunca es tarde nunca es tarde Dios se ha acordado de mí y mantenga su relación con Dios vamos a hacer una oración no sé si hay alguien que se siente lejos de Dios si es usted que se siente un poquito lejos de Dios si a usted le rompieron su sueño alguien le destruyó la capacidad de soñar si usted cometió un error en la vida y se ha atrasado que tu bendición llegue venga un momentito al altar viene y diga a Dios Señor Señor algo con mi algo con mi corazón vuelca todo lo que ha aparecido como humano y conviértelo en algo glorioso y bello yo quiero apreciar tu chequina usted sabe que la chequina está en el altar la presencia de Dios está en el altar yo cuento hasta tres si hay alguien una, dos, tres yo conté salga de su asiento y dígale a Dios yo quiero recibir mi bendición Dios yo quiero ver tu gloria yo quiero saber que tú estás conmigo Dios bendiga ese joven que pasa Dios bendiga esta vida que pasa venga no tenga miedo dígale a Dios yo quiero mi bendición Dios bendiga esta vida que pasa y yo quiero ver tu gloria dentro de toda esta prueba Dios bendiga a esta hermosa familia que damos que está pasando adelante diga y digaselo a Dios yo quiero ver tu bendición mis hermanos de Fajal que Dios me lo bendiga los amos yo bendiga este varón que pasa y dile a Dios Señor vamos Dios bien no por mi fuerza no por mi conocimiento guiame por tu misericordia necesito un milagro que abra las puertas necesito un milagro que me dé bendición y yo voy a ver mi milagro yo confío en ti yo voy a ver mi milagro el que te habló hoy es un sobreviviente guerrero viejo pero no por años por mucha tierra pide a Dios Señor ame sobreviviente de esta gran guerra te bendigo iglesia lo que viene será gracias Señor gracias Espíritu Santo porque estás en este lugar gracias Señor porque en esta mañana hemos entendido Señor que no importa las circunstancias de nuestra vida aunque hayamos fallado simplemente venimos a tu presencia y tú tienes control de cada circunstancia Señor en esta mañana nosotros nos levantamos Señor reconociendo que tú nos llamaste por nuestro nombre que estamos diciendo Emi aquí papá sabemos Señor que en esta semana va a levantarse una puerta maravillosa de bendición y tú nos vas a capacitar a cada uno de nosotros porque fiel el que comenzó la obra el cual la va a terminar obvio te pido Señor Espíritu Santo que así como estaba esa salsa al diente Señor en ese momento de Moisés en esta mañana Señor tú pongas una salsa al diente en nuestra boca que cuando vayamos a ese lugar sea el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros Señor y cuando tengamos que permanecer en silencio papá y podamos escuchar el Espíritu Santo que nos dijo cállate detente yo soy que voy a pelear la batalla y hay un lado maravilloso que hemos aprendido Señor que contigo Señor ya todas las victorias han sido dadas Señor nosotros lo creemos ahora mismo Señor el pueblo de Dios que esté victoria atrás vamos a alzar nuestras manos para la gente que está aquí al frente declarando que el mismo Dios que lo ha fortalecido a ustedes lo va a fortalecer a ellos porque no será como el diablo ha dicho será como Dios ha dicho y esta semana viene algo maravilloso de parte del Señor Señor te queremos dar la gracia y te presentamos a las vidas que han pasado aquí al frente Señor te pedimos en el nombre de Jesús que según Moisés Señor tuvo que reconocer y tú le hablaste y le dijiste yo olvidé el pasado te voy a dar algo pasaron 40 años y tú dijiste Moisés otra vez te digo que hice un pacto contigo como nos dice en esta mañana la iglesia escrito la roca de Cagua he hecho un pacto de bendición con mi iglesia y este año 2017 año de cambio va a haber una bendición maravillosa que si aquí hay alguien que en este momento está enfermo en el nombre de Jesús este año de cambio viene su sanidad papá que si hay alguien aquí que el banco ha dicho que las deudas están yo no sé cómo tú vas a meter la mano maravillosa y desde esta semana el Espíritu Santo se va moviendo y viene una carta diciendo que lo que el diablo había dicho que iba a ser para mal papá lo va a terminar en bendición nosotros lo creemos Señor y así mismo papá ahora mismo lo que estemos clamando por un familiar que Espíritu Santo llegue a ese lugar desde algún de su mente y su corazón que la palabra que ha sido sembrada porque aquí hay padres Señor que todavía seguimos orando por nuestros hijos y declaramos que en este año van a entrar por esa puerta o tú vas a quitar la venta Señor nosotros creemos en el nombre de Jesús que ellos van a llegar a la casa Señor y la bendición especial que tenga cada uno de los que está aquí tú conoces su corazón y has escuchado muchas veces sus lágrimas pero como dicen en Apocalipsis Señor que cada una de sus lágrimas tú la tienes guardada en una hoja oh papá declaramos en el nombre de Jesús que se hacían lloradas en tu presencia así van a llorar de gozo y de bendición por el milagro sobrenatural que vienen a sus vidas repitan conmigo Señor Jesús en esta mañana te pido que entres en mi corazón que me ayudes cuando yo escuche tu voz yo vaya a tu presencia ayúdame a seguir perseverando porque yo y mi casa serviremos a Jehová escribe mi nombre en el libro de la vida porque hoy junto a mi hermano hemos decidido aceptarte como nuestro rey como nuestro salvador yo lo creo que veré mi milagro este año en el nombre de Jesús amén 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 dale un fuerte aplauso al rey el rey dale un abrazo el espectacular el rey viene en este parte del Señor y dale un abrazo que bueno ha sido el Señor yo sé que la palabra de Dios te ha edificado es una palabra que va al centro de tu corazón arregla tu vida pon tu vida en orden dile a Cristo que entre en tu corazón y búscale búscale con toda tu alma y con todo su ser lo que tienes que hacer es una oración sencilla Señor Jesús entre en mi corazón sana mis heridas y perdona mis pecados hoy me arrepiento del mal que he hecho y te seguiré porque te acepto como mi salvador personal ya con esa oración el reino de los cielos está abierto para ti una vez más quisiera recalcar este momento especial que vivimos en Puerto Rico usted ha oído la noticia hay muchas dificultades pero hay una iglesia con fe estamos listos para ver grandes bendiciones tu semilla en este ministerio sería de gloriosa bendición la necesitamos abriría puertas y caminos tenemos obras en Nicaragua 10 iglesias tenemos obras en la República Dominicana 3 iglesias queremos abrir obras en Estados Unidos y abrir caminos nuevos para seguir hacia adelante a lo que Dios nos llamaba además de las obras en Puerto Rico ¿cómo puedes ayudarnos con tu ofrenda? el sistema ATH móvil tú puedes enviar tu ofrenda por teléfono es sencillo 787 396 5329 ahí está va a estar aquí 787 396 5329 a través de ese teléfono usted puede enviar la cantidad que usted desea no tiene que ir al correo no tiene que usar sello no tiene que usar ni cheque hoy en día esa es la tecnología pero no te imaginas de que gran bendición tú añadirías a nuestra vida y como a través de esa bendición tú vas a ser bendecido el que siembre en este ministerio es bendecido por Dios sabes que Dios tiene planes contigo ¿verdad? busca a Dios la próxima predica nuestra yo sé que Dios también hablará a tu corazón pero es necesario que des un paso de fe te invito a buscar a Cristo con todo el corazón con todo tu ser y a ser lleno de esa bendición de la gracia y del Espíritu así ahora me despido de ti deseándote solo lo mejor para ti y para todos los que tú amas de mi parte que Dios te bendiga rica y abundantemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!